Ningún camino es demasiado largo Si lo recorro con voz de la mano Si tu sonrisa mueve mis pies Y si tus labios calman mi sed Dulce se han vuelto mis agonías Liviano el yugo de mi dolor ¿Cómo serían mis alegrías Si tu escribieras mi historia de amor? No hay ni desiertos, ni playas, ni mares No hay ni distancias, ni oscuros lugares No existe el odio, ningún rancor Ni quien te quiera como lo hago yo Dulce se han vuelto mis agonías Liviano el yugo de mi dolor ¿Cómo serían mis alegrías Si tu escribieras mi historia de amor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!